Adiós a las largas filas y los abusos de los gestores a taxistas. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir del primero de mayo los conductores de estos vehículos podrán hacer sus trámites en línea. Para los taxistas se les va a simplificar la vida. ¿Por qué? Porque no van a tener que estar yendo a hacer sus trámites a la Virgen o al Coyol o a pagar algún gestor para que haga los trámites a nombre de él. Van a poder hacer sus trámites de manera digital. Van a entrar a la plataforma, van a subir sus papeles y se les va a regresar en un correo electrónico la aprobación de sus papeles. Para hacer la revista, van a, en vez de ir a pagar y a ver cuánto les cobran tanto en la Virgen como en el Coyol, cuando vayan a hacer su verificación vehicular, a partir del próximo semestre, pagan su revista. Hacen su verificación, de ahí pasan a ver cuál es el estado de su vehículo. Aunque el estado de su vehículo no sea, tenga algún problema, de todas maneras eso no le impide sacar su revista. Lo que hacemos es responsable al taxista de que su vehículo esté en las mejores condiciones. Xenba Unpardo informó que se igualarán los trámites para taxistas con los de las aplicaciones telefónicas que ofrecen servicio de transportación en la ciudad. En el caso de las aplicaciones telefónicas, estamos haciendo a las empresas responsables. El que maneja un Uber, pues finalmente también tiene personas que bajo su responsabilidad. Entonces va a tener que tener una licencia tipo E1, pero todo lo va a poder hacer a lo largo de todo el año ese trámite y no va a tener un costo adicional. Y en el caso de las empresas, van a tener que pagar las empresas la revista. No es el chofer, es la empresa que tiene que pagar la revista igual que lo pagan los taxistas. No puede ser que la aplicación telefónica no pague la revista y que el taxista tenga que pagar la revista cuando finalmente están cumpliendo la misma función. Durante la conferencia de prensa matutina, el secretario de Movilidad, Andrés Layuz, recordó que la licencia tipo B dos años tiene un costo de 1.040 pesos, la B tres años 1.565 pesos. En términos de corrupción, lo que sí sabemos, porque esto es propiamente una de las exigencias de los taxistas, es que estaban pagando a gestores hasta 6.000 pesos por los trámites. Estamos hablando que el costo de la revista de taxi es de 1.635 pesos, que se debe de pagar 1.635 pesos, como está establecido en el Código Fiscal, se debe de pagar a la ciudad. Pero el trámite que los gestores cobraban, pues podía ser cualquier cosa arriba de eso. Entonces, por eso lo que estamos haciendo es quitarles una carga a los taxistas monetaria. A partir del 1 de mayo de 2019, todos los conductores de taxis podrán realizar sus trámites en línea a través del micrositio www.tramites.cdmx.gob.mx. Con información de Araceli Rivera, Notimex.